Según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Líbano, tras el encuentro con el jefe de Estado quedaron definidos varios proyectos de infraestructura vial para la región. Se asumió un compromiso de aumentar el alcance de los estudios y diseños que actualmente se están haciendo. Hoy hay unos estudios claros, especialmente concentrados en una doble calzada, pie de cuesta a los curos, en unas zonas de adelantamiento a nivel del cañón y más adelante. ¿El compromiso cuál fue? Aumentar el alcance de esos estudios y diseños para contar con más kilómetros de dobles calzadas y más kilómetros de zonas de adelantamiento. Es el compromiso por ahora a nivel de estudios. Uno quisiera pues obviamente tener compromisos a nivel de estudios y de obra, que es al final lo que todos necesitamos. El dirigente gremial advirtió que las obras e inversiones se concretarán durante la visita el próximo martes y miércoles del director nacional de INVIA, Juan Esteban Gil, quien presidirá sendas mesas técnicas para evaluar la viabilidad de los proyectos en las carreteras de Santander. Se habló también del anillo vial, llamémoslo el interno, el que conocemos los santandereanos de hace ya muchos años, donde hay unos compromisos de puentes peatonales y de retornos, compromisos que se mantienen. Y de hecho se deriva de ello una mesa técnica los días martes y miércoles de la semana entrante, ya confirmó el director de INVIA, donde viene precisamente a asumir esos compromisos en materia de estudios y de obra, ¿para qué? Para, según palabras del director de INVIA, culminar en los meses de mayo y junio de este año con ese compromiso. Se espera que en la actual década se inviertan un poco más de un billón de pesos para garantizar la conectividad y competitividad del departamento y el área metropolitana de Bucaramanga.